Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JSTP Hoy vamos a jugar, escapa del super hombre gordo o algo así Bueno, ¿quién es? se preguntarán, pues es este tipo de acá Nos acaba de decir que nos va a atrapar y tenemos que escapar del hombre super gordo chicos A ver, la cosa aquí es que hay hamburguesas ocultas por el mapa Yo ya recolecté algunas hamburguesas como pueden ver por ahí Pero me faltan algunas más y quiero recolectar todas porque creo que me van a dar un emblema especial Aparte que me van a dar como que un power up, supongo, ¿no? Pero quiero intentar chicos, quiero intentar recolectar todas las hamburguesas del juego Porque a ver, sería interesante también ver si es que me ponen a mí todo así jex gordito O sea, uno quiere ser gordito chicos en el juego, o sea, dígame quién no quiere ser gordito en el juego A ver, esta es como que la zona de la abuela gordilla Pero, bueno, no importa chicos Ah, mira, puedo jugar como ella, pero me cuesta obviamente Robux Y esta es la zona del Fatty Junior Hmm... El único problema es que ambos cuestan Bobux Así que tengo que tratar de evitar esas cositas de ahí Y a ver chicos Las hamburguesas están ocultas por todo el mapa Ahora la cosa es que tenemos que tener ojo de águila para ver dónde están ocultas Si es que a mí se me pasa alguna hamburguesa, pues traten de avisarme La hamburguesa esta, por ejemplo, ya está agarrada Así que no podemos agarrar otra más Eh, ¿Hola? ¿Crees que puedes correr de mí? Te voy a comer, nos dijo el hombre gordo A ver, yo igual amigo gordo te voy a ignorar Porque no creo que con esa panza, pues, nos puedas alcanzar Lo que sí creo es que las hamburguesas que me faltan, pues, te la habrás comido tú de repente No lo sé Aquí hay un huequito, vamos a ver por aquí chicos Ah, no me deja entrar, ok, no importa De hecho tenemos nuestra mascotita aquí, la mascota alien Que a ver, es bastante mona, miren Van a ver ahora mismo la mascota alien Eh, ¿Dónde estás? Eh, pero no me deja verlo Ahí está chicos Esa es la mascota alien que se ve bastante monito Bueno, no importa Él los va a ayudar a tratar de escapar del hombre mega gordo Pero a ver chicos, con cuidado de todas formas Porque estas sierras, pues, tienen mala espina O sea, son bastante filudas Cuidado Jex Y son de queso Hola, son de queso que lo sé chicos Efectivamente Al hombre gordo le gusta obviamente todo lo que causa obesidad Así que tiene sus sierras de queso Y el cuchillo por suerte no es de queso Uy, cuidado Por aquí tal vez está la hamburguesa Hamburguesa, hamburguesa No chicos, avanzamos Oh, estamos como que en el drenaje del hombre gordo Hola compañero Estará por aquí tal vez el hombre gordo Eh, hola hombre gordo Hombre gordo Hombre gordo Ok chicos No está el hombre gordo por aquí Ah no, si está Me acaba de decir algo así como que Si le asustan a él las alcantarillas Pues él dijo que no Y me dijo que me quiere comer a toda costa Obviamente él siempre que voy a aparecer Me va a remarcar Oye Jex, tranquilo amigo Te voy a comer O sea, siempre me va a decir eso Bueno, mira Estos hot dogs del terror Bueno, se ven bastante guapos ¿No? Y abajo pues sus hot dogs chicos Ay, ay, ay Se acaba de quemar ¿Y eso? ¿Qué era de eso ahí al fondo? Creo que una compañera se cayó por ahí Bueno, no importa chicos Tenemos que ir Ah, mira Hay más mascotas Pero yo me quedo con mi alien ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar las hamburguesas? Yo hasta ahora no entiendo ¿Dónde puede estar oculta Esas dos hamburguesas? Quiero sí o sí Conseguir mis hamburguesas chicos Porque si no Yo no me voy tranquilo De este juego A ver De todas formas Cuidado con esta cosa de aquí Porque se ve en plan radiactivo Y obviamente nosotros odiamos las cosas radiactivas Creo que marqué el checkpoint Creo que sí Efectivamente A ver compañera Con cuidado Porque estos sándwiches pues tienen en plan tentáculos Y... ¿Tienen un ojo? No importa chicos No importa Es normal En este nivel es normal que hayan sándwiches con ojos y tentáculos Eh... ¿Dónde estoy? Ah, mira, es el hombre gordo Me da la bienvenida a su baño Y me dice que me va a comer otra vez Como ayer Pero a ver compañero hombre gordo Si me has comido ayer ¿Qué hago yo todavía aquí con pida? Hmm... Me da un poquito de curiosidad Ver si es que puedo ir a esos dientes Porque tal vez haya una hamburguesa por ahí No chicos Mejor hay que evitar hacer tonterías Porque ya sabemos que pasa cuando yo hago tonterías A ver, vámonos por aquí Cuidado Salsa super picante A ver, no importa chicos Ya sabemos que... ¿A quién no le gusta el picante? Bueno, a mí no me gusta el picante No sé por qué digo Pero a mí por lo menos no me gusta mucho el picante Y creo que a varios de aquí tampoco le gusta el picante Hmm... A ver, por aquí no hay nada Estamos como que en el baño Pero ¿por qué ese baño tiene boca, dientes y lengua? Bastante extraño todo, ¿no? Y a ver, cuidado con estas letras compañero Con cuidado por favor que... No queremos que nuestro alien se haga daño Exacto, exacto Cuidado con esta zona de aquí Hay checkpoint Así que por si acaso lo marcamos Mira, acá hay una hamburguesa Pero esta hamburguesa yo ya la agarré De todas formas, compañero Salta con cuidado ¡No! Lo llevó ¡Pobrecito! Lo llevaron al compañero ¡Ey! Cuidado compañera pelotocino Ten cuidado que te caigas Porque no queremos hacerle daño a nuestros aliens Ah, mira, los patitos por aquí del terror Hola patito, ¿cómo estás? Wow, les digo que a mí me gustaría tener un patito de goma para bañarme Siempre ha sido en plan mi sueño, chicos Mi sueño frustrado es tener un patito de goma así para bañarme A ver, no hay nada por aquí, ¿cierto? No, no hay nada por aquí Sigo un poco obsesionado con las hamburguesas Porque no sé, o sea Yo quiero tener mi colección completa de hamburguesas A ver, yo creo que esto lo conozco No, es un... Ok, este es el falso Es un puzzle donde tenemos que averiguar cuál es el... Tenemos que averiguar cuál es el correcto Y creo que el correcto es este de aquí, ¿cierto? No No, chicos, es este Y mi instinto me dice que el próximo camino es este de aquí ¡Ay, no! Justo también la compañera no lo adivinó y yo tampoco Bueno, no importa, compañera De los errores se aprende Y yo cometí dos errores aquí Tú también cometiste dos errores Así que no importa A ver, estos son los peines Buah, se peiné un poquito extraño, ¿no? Prefiero no tocarlo por si acaso Porque tal vez me haga daño Y quiero evitar que el peine, pues Me regrese hasta el checkpoint de allá Compañera, con cuidado, por favor Tú ve primero Que yo quiero ver cómo pasa el parkour tú Bueno, no te creas, compañera Yo te voy a ayudar Así que vámonos por aquí ¿Qué es esto de aquí? O sea, estamos en el baño Pero estos parecen como que huesos, ¿no? No hay que preguntar Es el baño del hombre gordillo Así que hay que tratar de evitar hacer preguntas raras Porque si no, nos va a comer, chicos ¿Dónde hay más hamburguesas? Esa hamburguesa de allá ya la recolecté Así que por aquí Supongo que no hay más hamburguesas O sea, ¿quién pone hamburguesas encima de su retrete? Con papel higiénico todavía encima del retrete Ay, no, me caí Con la tontería La compañera Creo que me está esperando, ¿no? ¿Hola? ¿Compañera? ¿Compañera? ¿Estás bien? Bueno, no importa, chicos Creo que la compañera Es un poquito Tryhard Y pues Lo hizo solamente por las risas Vamos a ver esto de aquí No Ya agarré esa hamburguesa de ahí, chicos Nos faltan dos ¿Dónde estarán? No hay que preguntar Hay que vivir la aventura Y ver si es que lo encontramos así Aleatoriamente Por aquí debe estar No Pensé que aquí había una zona secreta Pero bueno, no importa Vámonos por aquí Guau ¿Dónde estamos, hombre gordo? Me dice que me aleje de su zona de soda Guau El hombre gordillo Pues, a ver ¿A quién no le gustaría? O sea, el hombre gordillo Tiene un baño bastante potente Una zona de sodas O sea Un cuarto exclusivo Solamente para sus sodas El hombre gordillo Por algo está gordillo O sea, come demasiada comida chatarra A ver Las galletas también por aquí Guau ¿A quién no le gustan las galletas? A mí me gustan las galletas Con esas chispitas de chocolate Uf Son buenísimas A ver, chicos De todas formas No hay que desconcentrarnos Y tenemos que ver Tenemos que visualizar bien Dónde se me puede escapar Una hamburguesa De todas formas Uy, las pizzas de aquí, chicos Estas pizzas Se ven bastante realistas Que hasta ya me dio hombre ¿Y eso de ahí qué es? Bueno, no importa Hay que evitar preguntar Y cuidado, chicos Que nos caemos Checkway por aquí ¿Hola? Me dice que no tenemos Cierre por aquí Porque no quiere dejarnos Conocer su secreto A ver El hombre gordillo Está por ahí al fondo Con su retrete ¿Por qué está nadando En su retrete El hombre gordillo? Hmm Chicos Tenemos que ir Tenemos que ir Hasta la parte de abajo Vámonos por aquí Creo que va a ser Como un tobogán esto Y no llegamos No llegamos Ah, sí llegamos ¿Pero qué hacemos aquí? Eh, hola Amigo ¿Qué te pasó? El compañero Acaba de ser comido Por el hombre gordillo Y me dice que tenemos Que escapar Eh Ok, Jax A ver El hombre No sé por qué estará ahí Ese compañero de ahí Pero debería salir O sea, debería tratar De escapar Porque Ah, mira la hamburguesa por aquí Ok, chicos Nos falta solamente Una hamburguesa Por favor Tengan un ojo Por si acaso Voy a revisar No, no hay nada por aquí, chicos Tengan un ojo de águila Porque yo quiero tener Mi emblema secreto Por recolectar Todas las hamburguesas Por aquí tampoco hay Ok, chicos No hay problema Con cuidado Les decía O sea, no sé por qué El compañero de ahí No quiere escapar O sea, lo ha comido El hombre gordillo Y él está feliz Él está feliz en su boca Es el avisador El anunciante El que nos da las indicaciones No sé por qué Hmm ¿Hola? Ah, no Me está diciendo Que si me gusta ese olor Ese olor Es el olor De la derrota Pero Yo Tú Todos sabemos Que ese olor Ya sabemos De lo que es, chicos No hay que Volverlo a repetir A ver, cuidado Con esos hot dogs Que no son hot dogs Pero no importa Cuidado, compañero La hamburguesa Pues no lo recolecté Al final No sé si me habré pasado Una hamburguesa Pero creo que no, chicos Creo que todas las hamburguesas Las tengo Bien comiditas A ver, igual Con cuidado Porque el pollito ese del terror Pues nos puede hacer daño Uno nunca sabe Y aquí, pues también Con las donas Buah, se me antojó Unas donas de menta ¿Se imaginan? Y a ver Yo no veo A la redonda Una zona de hamburguesas Cosa que me extraña Un poquito Bastante Me da un poquito De rabia Que me voy a quedar A una hamburguesa De completar El puzzle O sea El evento El emblema Ay, chicos No creo No creo No importa Tenemos que ser valientes Tenemos que ser constantes E ir Tenemos que tratar De recolectar Todo lo que podamos Y no hay que permitir Que el hombre gordillo Pues nos coma A ver Por aquí debe estar, chicos Yo creo que por aquí Debe de estar Mi última hamburguesa Mi última oportunidad Para conseguir Mi emblema secreto ¿Cierto? Dime que sí, por favor, Jex No quiero quedarme Sin mi emblema Por favor, Jex Yo he visto Todo el mapa He estado viendo En todo el mapa Y no reconocí Ninguna hamburguesa O sea Creo que no se me pasó Ninguna Creo Dime por favor Que no se me pasó Ninguna Por favor Ok, chicos Tenemos aún Una oportunidad más Porque Estamos ante el hombre gordillo Ahí abajo Y a ver Por aquí hay hamburguesa No, chicos Por el otro lado Tiene pinta Que tampoco hay hamburguesa Pero por si acaso Voy a revisar No, no hay hamburguesa Por aquí tampoco Y ahora ¿Dónde estará esa hamburguesa? Por las ventanas Tal vez, mira Acá hay como una plataforma Pero no hay nada Arriba no vi nada raro Y creo que no hay nada raro Chicos Creo que Nos vamos a quedar Sin una hamburguesa Eh, hola Hombre gordillo Dice que no hay nada Que podamos hacer ahora Es hora de almuerzo Y nosotros somos El almuerzo A ver No importa Hombre gordillo Yo sé que tú me quieres Así que eso es mentira Y de todas formas Tenemos que tener cuidado Porque está cayendo Salsa picante Pizzas Pollos fritos Y el hombre gordillo Está ¿Por qué está ahí al fondo Con su carota medio extraña? O sea Creo que está bugueado, chicos Creo que la cara Del hombre gordillo Se ha bugueado Y por el momento No he revisado algunas zonas Así que voy a volver Por si acaso Si hay hamburguesas por aquí No hay nada No sé Me da bastante pena Que me haya quedado solamente A una hamburguesa A ver ¿Dónde está, chicos? Yo creo que está por aquí Aún Mi esperanza No se acaba Yo creo que debe de estar Por aquí tirado Seguramente No No, Jex No está por aquí No, chicos No está por aquí Pero debería de estar O sea Yo creo que sí Debería estar por aquí No No hay ninguna hamburguesa por aquí Cuidado de todas formas Con esas cosas que están cayendo Repentinamente A ver Vamos, chicos Tenemos que ir rápido Tenemos que escapar En el aeroplano Ay, pensé que había una hamburguesa Ahí abajo Pero no hay nada A ver Aeroplano del terror Entramos aquí, chicos Y nos vamos Escapamos Del hombre Gigantón Gordillo Y aquí los compañeros La granny Y el compañero este El Fatty Jr. Nos dice Felicidades Acaban de pasar Este nivel No, chicos No tenemos La última hamburguesa aquí Pero de todas formas Yo voy a volver a jugar Para conseguir Esa hamburguesa Ah, mira Oh, el hombre gordillo Nos dijo Felicidades, Jax Pasaste mi nivel Ahora podrás jugar Como Fatty Jr. O sea, ¿Puedo ser Fatty Jr.? Ah, sí, miren Puedo ser Fatty Jr. Pero no, chicos Yo no quiero ser él Yo quiero ser Jaxillo el gordillo Pero igual Voy a volver a jugar Todo esto Para conseguir las hamburguesas Ya entendí, chicos Tenemos que ser Fatty Jr. Primero Luego meternos aquí Y aquí, chicos Está la hamburguesa O sea que con esto Ya desbloquea Fatty Grandma Pero no me dan emblema Y yo quería mi emblema Pero no importa, chicos Si les ha gustado bastante Este video Pues recuerden dejar su like Comentar Qué les pareció el video Suscribirse al canal Porque obviamente Me apoyan Un montón Suscribiéndose Sin nada más que decir, chicos Yo soy Jax Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video ¿Qué hay por aquí? Mirad Vamos a ver Qué hay en el portal Del hombre gordillo Ah, solamente Nos saltamos niveles ¿Qué hay en el portal? ¡Vamos a ver!